Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Yo soy Miguel Uribe, el maquillista del amor y en esta ocasión te traigo este hermoso maquillaje glamuroso, social, neutral, con un poquito de iluminación que la verdad está ahorita, esto ahorita está super top. Así que si quieres ver cómo recrearlo quédate a ver este tutorial y bienvenida, te mando muchísimos besos. Vamos a comenzar. Hola chicas, bienvenidas a este maquillaje. Ahorita estoy super modorrito, son las 11 más o menos de la mañana a la hora que estoy empezando a grabar. Tengo un poquito las bolsas hinchadas, pero pues eso es normal porque nos acabamos de despertar y primordialmente chicas y bastante importante que para mí ya se has vuelto es limpiar nuestra cara. Voy a tomar unos algodones de esta marca y voy a rociar un poco de agua micelar chicas para limpiar mi rostro. Recuerden que si ustedes van a maquillar a una modelo, a alguien tienen que limpiarle super bien el rostro antes del maquillaje para que no guarde bacterias, ok? porque al encimar el maquillaje pues ya va a tener bacterias, va a tener un chorro de cosas que con el transcurso del tiempo se van a ir cocinando por debajo del maquillaje y es cuando después te pueden salir granos o bacterias, se te infecta incluso la piel. Hasta te puedes volver alérgica al maquillaje. Si tú vas iniciando en el mundo del maquillaje, te recomiendo primeramente que nada que hagas tus ojos. Voy a utilizar yo esta prebase de sombras de P.Luis porque primero voy a hacer mis ojos y ya que si se llega a manchar por abajo, se me cae poquita sombra que es normal que nos pase, pues no vas a tener tu base de maquillaje ya hecha y esto va a hacer que lo puedas posteriormente limpiar si se te cayó sombra, glitter, lo que vayas a utilizar. Entonces voy a utilizar con una brocha chicas, así, una brocha de pelo sintético para colocar mi prebase de sombras. Puedes utilizar también un corrector para que lo pongas en todo el párpado. Eso también va a hacer que nuestras sombras duren más. Si te fijas, no importa que me salga un poquito hacia la orilla del ojo. Y esto, todo esto que les digo, es súper importante para que las sombras peguen mejor y duren más tiempo en el ojo. Así si bailas, cantas, lloras, pataleas, no se van a mover tus sombras de ahí, ¿ok? A toquecitos lo voy a estar aplicando por mis párpados. Si vas iniciando en el mundo del maquillaje, te recomiendo comprar esta paleta de contornos. Es la de Bisú número uno, que te va a ayudar tanto para contornear tu rostro como para ponerlo incluso de sombra. Yo, por ejemplo, de estas sombras voy a tomar estas dos oscuritas que son más, más oscuras que el tono de en medio. Que prácticamente, si te fijas, el tono de en medio es el que tomo más, porque quiero, siempre lo uso para contornear mi rostro, con una brocha así, chicas, de pelo natural. Voy a empezar, chicas, a colocarlo poco a poco rodeando todo mi ojo, ¿ok? Es importante que te tomes el tiempo de la aplicación de la sombra para que esto quede lo más hermoso posible, ¿ok? Si te fijas, empiezo marcando, chicas, mi cuenca y estoy tomando esta paleta de contornos de Bisú para realizar este proceso con muy pequeños círculos, chicas. No tienen que ser círculos grandes. Con pequeños círculos voy a empezar a depositar la sombra y a empezarla a distribuir por todo mi ojo. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Chicas, como esto es un color neutral, un color que a todas nos queda, a todos los colores de piel nos queda. Puedes optar por dejarlo así o puedes poner incluso otra sombra más oscura. Yo voy a utilizar de esta paleta este tono café un poco más oscuro. Puede ser este o este de aquí, cualquiera de estos dos, o mezclarlos. Estos son tonos más, más oscuros. Y de igual forma, chicas, lo voy a poner a un ladito de esta sombra, chicas, para intensificar aún más esta, esta sombra, chicas. Vean, ya se ve ligeramente un poquito más oscuro, chicas, que es lo que quería. Vean, poco a poco. Como les digo, chicas, estas paletitas, estas sombras de la paleta de Beauty Creation de la marca, del modelo de Frida, tienen un poquito de fallout, que esto significa caída. Que se esparce la sombra por debajo. Miren, ahí ya tengo bien manchado. Por eso empecé a hacer lo que es mí, mis ojos. Primero, para no tener un problemita de angustia. Si ya tuviera la base hecha, pues me mancharía. Entonces empiezo con los ojitos, para que no tenga yo problema alguno. Y ahí lo voy a poner, chicas. Nada más en la esquinita, para que se vea el ojo un poquito más jaladito, ¿ok? De igual forma, chicas, a toquecitos pueden ir ustedes metiendo la sombra levemente, chicas, ya. Un poquito, una pasadita ligera con el color más fuerte por acá. Pero esto ya es opcional, ¿ok? Es opcional. Este look ya va a quedar un poquito más dramático. Y observen, ahí es lo que quería. Un poquito más intenso el café. Con una brocha de aplicación, chicas, así como esta chiquita, esponjosita, muy, muy pequeñita. Voy a tomar esta sombra negra de la paleta de Frida. Esta sombra negra, chicas, sí tiene un chorro de caída. Se te mancha así el ojo horrible. Pero por lo mismo, les comenté desde un principio, que empecé con los ojos. Por si tienen algún problema de esto, pues ya no preocuparme. Y si te fijas, voy a empezarlo a colocar, chicas, aquí en la orillita del ojo, a toquecitos, ¿ok? Porque así como es escandalosa, tampoco pinta tan bien. Entonces, tienes que ayudarla y colocarla poco a poco a toquecitos, para que se vaya viendo muy, muy, muy bonita, ¿ok? Sí pinta, pero les digo con paciencia y a toquecitos, para que no te lleves todo, todo, todo el color. Y después digas, ¡ah, caray! ¿Dónde está la sombra negra? ¿Dónde quedó la sombra negra? Únicamente, chicas, en el bordecito del ojo, como un medio círculo, para que todo esto quede espectacular. Se ve como parchosita, como que ocupa ayuda. Un lapicito negro, algo así, para que por debajo de, en crema, para que agarre. Pues es la verdad, chicas, vean. Cuánta caída tuvo, es la verdad. O sea, yo no te digo, ¡ay, no! Sí pinta de maravilla, porque pues no. Igual, chicas, vuelvo a la segunda brocha, a la primer brocha con la que pelique los cafecitos y únicamente voy a difuminar los bordecitos con cuidado, para que se difuminen con el café. Si te hizo falta color negro, chicas, recuerden una brocha esponjocita de aplicación y a toquecitos, para que se quede súper bien ahí pegadito. Y ya que va quedando así, chicas, este batidero, no se preocupen, tranquilas, tranquilas. Voy a agarrar un poquito de corrector o un poquito de primer de sombras o lo que tengas ahí en tu casita. Y voy a pesarlo a colocar, chicas, por encima de el ojo, literalmente el párpado móvil, que es el que se mueve cuando parpadeamos. Y este primer, chicas, de sombras me va a ayudar a dejar una capita como húmeda, que posteriormente yo al aplicar la siguiente sombra, pues va a estar jugosito, ya no va a estar tan seco y lo que va a hacer es que se va a pegar súper bien la siguiente sombra, chicas. Así que recuerden poner un poquito de algo húmedo en el párpado. Lo estoy aplicando con el dedo, chicas, no estoy utilizando ningún tipo de brocha. Y vean, a toquecitos, lo esparzo, lo difumino por el párpado móvil para que me sirva muy bien. Yo, chicas, con todo, con esta paleta de Beauty Creation, siempre la uso muchísimo. Me gustan siempre estas tonalidades, ya dependiendo el color de tu vestido, lo dramático que quiera hacer. Yo voy a utilizar en esta ocasión esta hermosa sombra como plateada rosada para ponerla, chicas, encima de lo jugosito del primer. Y me funcione bastante bien, ¿ok? Miren, chicuelas. Ya como tenemos esa capita húmeda, pues ya trabajan muchísimo mejor. Miren las sombras. Hermosísimo, se ve, chicas. Este maquillaje está empezando a agarrar saborcito. Si por algo tus dedos estuvieran muy gorditos o algo, puedes ayudarte con una brocha también, tomando la sombra plateada. Y eso te va a dejar, obviamente, pues llegar a esos lugares donde tu dedito no pudo llegar por su tamaño. Entonces, por eso es importante yo tener muchas brochas de todos colores y diferentes sabores. Chicas, voy a utilizar este lápiz delineador negro que es el favorito de todas, todas las estrellas del maquillaje. Incluyéndome, voy a sacarle un poquito de punta con un sacapuntas clásico. Y esto, chicas, me va a servir para hacer mi delineado por encima de las pestañas. Voy a pasarlo poco a poco, con calma, fijándome, que rellene todos los huequitos de la pestaña, ¿ok? Tranquilamente. Como el meme. ¿Vieron qué sencillo lo hice? Algo así y ya le pones tu tapita porque si no se testeca. Chicas, yo amo, amo, amo las pestañas postizas. Para mí, si un maquillaje no tiene pestañas postizas, no es un maquillaje. Entonces, voy a optar por unas grandes, así como me gustan. Grandes las pestañas, chicas, las pestañas. Bueno, ya me acordé de varias cosas. Van a comprarse unas pestañas enormes y estas son las que van a poner. Primer paso antes de poner la pestaña, rizamos con un rizador de mujer. Segundo paso, chicas, es colocar una pequeña capa de rímel. O mucho, ya es de tu gusto, ¿eh? Si tienes dinero y no te importa acabarte tu máscara, pues ponte mucho. Si eres, este, de pocos recursos, como yo, pues ponte poquita y de la de hueso de mamey. Tercer y no menos importante, chicas, el pegamento y la pestaña postiza, ¿ok? Cualquier pegamento. Esto yo tengo con ellos siglos. Me voy a ir a comprar unos. Vas a poner, chicas, pegamento en toda la tira de la pestaña y por debajo también. Un poquito. Esto va a asegurar que duren todo el día, todo tu evento y no tengas algún accidente y digas, ¡Ay, la pestaña ya está volando por allá entre los tacones de la quinceañera! Chicas, yo coloco la pestaña. Díganme si quieren un video exclusivo de cómo colocar pestañas para enseñarles. Simplemente cierro el ojo, trato de centrarla para que quede en medio de todo mi ojo. Y con la pinza, chicas, la pego bastante cerquita a mis pestañas naturales para que ahí se quede súper, súper pegadita. Y listo, chicas. Vean qué bonito efecto de pestaña postiza. Amo, amo, amo. Ahora sí, chicas, es momento de volver a utilizar un cotonete o un algodón y limpiar todo lo que se nos cayó por debajo. Vean, no pudiera ser mucho o poco dependiendo la calidad de tus sombras. Pero esto ya tú lo vas a decidir, ¿ok? Voy a continuar con la base, chicas. Una vez que ya limpiamos nuestra caída, etcétera, voy a colocar un balanceador de pH de cualquier marca. Este es el de Pink Up. Y voy a rociar por el rostro un poquito nada más. Y posteriormente, chicas, voy a empezar a aplicar mi base de maquillaje. A mí me gusta utilizar brochas Kabuki porque me dan bastante más cobertura como esta que tengo por aquí. Esta, la base que voy a estar utilizando, chicas. Dejen ver el tono porque luego quedó muy amarilla. Va a ser esta de Maybelline. Voy a agitarla un poquito para que se mezclen los componentes. Y voy a aplicarla, chicas, aquí en mi brochita. Y voy a empezar colocándola en el centro para posteriormente ir difuminándola con ligeros entre toquecitos y arrastrar, ¿ok? Huele como a medicamento. Pero no huele tan desagradable. Y es de una excelente cobertura. Así. Por todo mi rostro. De contorno, chicas, voy a utilizar este contorno oscurito que es un corrector en crema o base, como quieras conseguirlo. Voy a poner dos puntitos o una rayita a un lado de la patilla. Otro poquito aquí para disimular mi enorme frente. Una rayita chiquita en la papada. Porque, pues, hay que ocultar todo. Y comenzamos a difuminar con la Beauty Blender a toquecitos. No moviéndome, chicas, de esta zona, ¿ok? No te vengas hasta acá, nada. Ahí da dos toquecitos hacia adelante y dos hacia atrás. Hasta que se difumine bastante hermoso. Y esta apariencia es muy profesional. Y en fotografía se ve hermoso. Toda, 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 toda la carita. Llévatela. Disculpen mi brazo de abuelita caído. Pero bueno, ya la edad, chicas. Ya más de 40 años de edad. Pues, pues, ya. Se notan, ¿no? De alguna manera. Para iluminar, chicas, esta ojera inmensa, chicas. Voy a utilizar este corrector. La verdad es blanco, chicas. Blanco porque quiero que me ilumine full. Con dos puntitos nada más. Porque tampoco estoy tan dada al catre. Soy bella al natural. Simplemente quiero, pues, que aquí se vea iluminado. Miren. Esa bolsita, chicas, no se me frustren. O sea, todo mundo las tenemos. Todo mundo, somos seres humanos. Y yo, por ejemplo, que estoy grabando ahorita, ya son las 12 aproximadamente. Pues, las tenemos. Porque nos acabamos de levantar. Etcétera. Entonces, las tenemos. Tranquila. Es normal. Chicas, probablemente se pregunten. Y la nariz, que no sé qué. Pues, no. No la hice con contorno. Voy a aplicar polvo traslúcido, chicas. Me gusta muchísimo este de RCMA. Yo lo aplico, chicas, con una brocha, una esponja, una borla de tela, para que se pegue mejor al rostro. Y la verdad, chicas, pues, no hice contorno de nariz, porque este es mediodía. Y a veces el contorno, chicas, en nariz suele verse un poquito exagerado. Y es lo que no quiero. Coloco, chicas, un poco en la mano. Y con la borlita de tela voy a empezar a sellar, ¿ok? Voy a enfocarme en las partes donde puse el corrector clarito. Poco a poco, aplicando polvo a toquecitos. No talles, no talles hacia abajo. Es toquecitos. Tap, 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 tap. Porque si tallas, te vas a quitar el maquillaje. Vas a mover de lugar los correctores. Y eso no quiero, porque luego dices, ¡Ay, no me quedo igual! Pues porque no lo hiciste igual, ¿ok? Lo que me quedo, lo tomo con la borla. Y doy ligeros toquecitos por todo el rostro. Así, para difuminar, chicas. El maquillaje es difuminar, ¿ok? Difuminar. Para que no se note dónde comienza ni dónde termina cada cosa. ¡Oh! Me encantó. Si te sientes muy apelmazada, muy polvosa, toma una brocha esponjosa y suavecitos círculos vedando por el rostro. Para que quites como que el polvo restante. Y ya no te sientas tan apelmazada, polvosa. Y también se huele el exceso. Con esta misma brocha y un toquecito del color de en medio, es la paleta 01 de Bisú. Voy a tomar un poquito del de en medio, que es el más clarito. Y poquito. Poquito porque ya lo traemos marcado. El contorno en crema, entonces ya nada más ocupas poquito para que no quedes de otro color. Así. Quitas, 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 quitas. Escondes, escondes, escondes. Chicas, es momento de las cejas. Y a mí me gusta muchísimo utilizar estas sombras, chicas. Cuando yo transmito, hago videos, etcétera, les enseño. Porque es un producto universal. Sombras de cejas puedes encontrar en cualquier lugar de cosméticos, donde vendan cosméticos, hasta en la tiendita de la esquina. Yo he visto que en algunas tienditas venden. Entonces, estas sombras, chicas, me gusta utilizar. Lo que hago, chicas, es poner un poquito de fijador para que la sombra se haga como acuarela. Acuarela, para las que no conocen, son unas pinturitas que se mojan con agua y ya se hacen como pintura, literalmente, para pintar la pared, para pintar alguna cosa. Entonces, eso hago. Y si se fijan, chicas, esto ya pues pigmenta muchísimo mejor. De tal manera que literalmente sí parecen unas acuarelas. Vean nada más esto. Qué bonito se va pintando. Ya si también quieren un video exclusivo de cejas, pues me lo van diciendo ahí en los comentarios para yo, pues ponerme a chambear, chicas. Ponerme a chambear, porque veo que hay muchas dudas todavía. Si no me sigues en mis redes sociales de Facebook e Instagram, pues... ¿Qué estás esperando? Allá, este... Tengo varias cosas, varios procesos. Y miren qué bonito y natural se ve. Está súper mojadito, eh, chicas. Me lucí. Me lucí hoy colocándome esto mojadito. Vean qué padre pinta. Y literalmente, chicas, se vuelve una acuarela. Aquí en la parte de adelante, chicas, estoy colocando como el sobrante del producto para no marcar mucho la parte principal de la ceja y que no se nos vea un cuadro inmenso. Ahí poco a poco, chicas, ya con lo que quedó. Puedes tú ir colocando un poquito más, un poquito menos. Para que así logres una apariencia más natural. El blush. El blush. Oh, el rubor, chicas. Esto es algo opcional. Esto es algo que si tú quieres lo puedes colocar, ¿ok? Yo lo pongo porque, pues, me gusta ese colorcito ruboroso que me da. Me gusta. Miren qué bonito se veía el maquillaje. Yo tengo amigas y conocidas que no les gusta el rubor, pues no les pongo. Yo cuando maquillo pregunto si te gusta el rubor, te pongo. Si no, no te pongo. A mí me encanta quedar como Heidi, la niña de las montañas. Siempre, chicas, me han preguntado cómo me pongo el iluminador. El iluminador, antes de cualquier cosa, utilizo fijador y el iluminador. Roce un poco de fijador. Esto es agua. Entonces, antes de que se seque esto, voy a tomar mi iluminador. Voy a voltear hacia un ladito para verme en la luz que me refleja. Y esto, chicas. Vean nada más. Lo coloco aquí. Así. Este iluminador es el de LA Girl. Que me encantó. Vean nada más. Qué color plata tan hermoso y brillante. Está increíble. Entonces, chicas, ya saben cuál utilicé. Como les digo, la piel tiene agüita. Entonces, como que se va a poner más brillante el asunto. Entonces, ahí ustedes pueden calcular su brillo. Y, chicas, ¿se acuerdan que les decía del contorno de nariz? Voy a tomar un poquito de sombra café de la paleta de contornos de Bisú. La número uno, el de en medio. Y con una brochita esponjosa. Únicamente hago dos líneas. Y ya tengo aquí mi nariz natural. ¿Ok? En la puntita. Otro poquito. Ya vieron qué rápido. Voy a tomar con el dedo un poquito de iluminador. Y lo coloco en medio. Y en los labios. Ya vieron qué pro. Difuminamos un poquito. Y, chicas, ¿qué creen? También esto del iluminador me gusta colocarlo en medio del párpado, chicas. Para que me abra más el ojo. Miren qué bonito se va a ver. Se alcanzan a ver un poquito, ¿no? Ahí de colorcito blanco. En el lagrimal. No es el párpado. Es el lagrimal. Vean qué bonito color. ¿Ok? Entonces, chicas del coro, ¿cómo vamos? Bien. Abajo, chicas, para que no quede el ojo tan descubierto, voy a tomar de nuevo una sombra cafecita. Y voy a definir mi línea de abajo. Esto también te va a abrir muchísimo el ojo, ¿ok? Para las chicas que tienen el ojo chiquito y que quieren abrirlo. Este es el truco. Vean qué bonito. Y colocas chicuelas. Pueden colocar un poco de máscara de pestañas en la parte inferior, ¿ok? Esta máscara de pestañas, ustedes pueden colocar la que ustedes tengan. También para que no se me pierdan las pestañitas de abajo. Después digan, ¡ay! Es que abajo no se te ve pintado. O sea, le pones ahí un toquecito de máscara de pestaña. Y en los labios, chicas, voy a utilizar este lápiz labial de la marca de MAC en el nombre Soar. Es un nude rosado hermoso que te va a funcionar bastante bien para cualquier evento. Vean el color, qué bonito. Y este es el que voy a estar aplicando el día de hoy. Bastantes deslizables. Y ya está. Y bastante pigmentado En medio chicas voy a poner un tono más rosadito claro Nada más en la parte del medio Este efecto chicas pues me va a servir para dar una apariencia óptica De que mis labios son más grandecitos Y con el dedito voy a difuminarlo Me gustó chicas Me gustó como lo ven ustedes Si tú dices sabes que no me gustó Lo veo muy seco Me gustan más brillosos Pues para esto existen los lip gloss Voy a tomar un poquitito Y listo Le pones un poquito de brillo Y está arreglado el asunto Tazo Hermoso efecto chicas El del lip gloss Y bueno chicas pues así va terminando ya nuestro maquillaje Que tal te gustó La verdad es que es un maquillaje chicas Súper súper universal Que lo puedes utilizar para cualquier evento Aquí las pestañequis Como que se despegó chicas Pero Con un poquito más de pegamento Esto tiene solución Y bueno chicas pues así va quedando ya el maquillaje Ahorita sentí que se despegó un poquitito la pestaña De la parte del principio Le coloqué un poquito de pegamento con la brochita Y con eso ya la volví a empujar Y quedó muy bien pegadita ¿Qué tal? ¿Les gustó este estilo de maquillaje chicas? Social, glamuroso, elegante Para cualquier evento que tengas Y hazlo chicas De verdad te vas a ver súper bonita Súper súper hermosa Para que luzcas sensacional en tu evento Chicas se los juro les va a encantar Se ve súper bonito Y le queda para cualquier tipo de vestido Para cualquier ocasión Inclusive para una novia Esto se ve increíblemente hermoso Díganme si no Y bueno pues te invito a suscribirte A activar la campanita A compartirlo Si aprendiste algo La verdad es que todo el proceso pues te lo dejé Lo hice todo Para que no tengas duda de cómo lo hice Y pues chicas Ojalá que les haya gustado Este maquillaje del día de hoy Cuídense mucho Y nos vemos pronto con más tutoriales Bye